La posesión Roberto López El lanzamiento de Martínez Anota el doble para Regatas Este es Emilio con la pelota ahora jugando como escolta Porque la base la tiene Fred, que la pide, pero no se la da Ahora sí, está Fred revirtiendo para Marcelino Colonese Alirio, balón profundo, anticipa muy bien Robinson que sale manejando la pelota, pase de pique, llega es tanto Va arriba, uy que tapón bárbaro que lo metió Alirio Lo bajó, fue con dos manos arriba para enterrar el balón Taponazo bárbaro, ahí apunta, va Fred, de 3 a 4, rebote de Alirio Había falta, no cobraron sobre Alirio Que de costa a costa que hizo, no, es Tanton Sino precisamente a Alirio, no, acá en Tanton Espectacular Bien arriba, muy por sobre la línea de 3-0-5 de Naro Y después, en el tablero de ataque Estoy a punto de convertir, no lo hizo porque le falta no cobrada Marcelino, pérdida de balón, recupera Montecchia Adroso va con un paso largo para definir rápido, no Ordena la defensiva, recibe el bloqueo de López La descarga para el tirote, se equivoca en el pase El mismo, recupera, Martínez que va de 3 a 4, a rebote de Alirio Sexto ¿Y dónde están lanzamientos para 3 puntos? El tirador más consistente que tiene la equipa argentina, Javier Martínez 2-5 es el goleador Le regata esa eficacia del 40% Con 10 puntos en el paraguayo nacionalizado Le quedó el primero, después en el tercero Lo estoy regular de la línea de 6-25 De todas maneras, está por sobre el promedio, ¿no? El 40% de 3 puntos no está grave Con el deseo que fallaba, Alirio que reboteaba Y la falta personal del hombre de regatas Chucky Robinson Está delimiendo el rebote y el ataque Perdón, Alejandro El 30 de Alirio en la zona pintada ofensiva Fue su cuarto rebote El segundo en este cuarto Y el tercero para Flamengo En este minuto 44 que se lleva a jugar hasta el momento 3 rebotes ofensivos Cuando está Alirio en la línea por primera vez en el partido Fracasó en el primer intento Puede decir que en los lanzamientos de tiros libres Puede ser la estadística más pobre El aspecto ofensivo para el equipo brasileño Hoy llegó el primero, entró el segundo Martí de ventaja ahora de 22 El conjunto brasileño-Mentecilla con el balón 10-15, muy simples, para los brasileños El partido de los triples y los grandes flojos Esta Mentecilla la descarga para Chucky Robinson El tiro rápido, anota buena conversión de Robinson Que con esa jugada sacó buenos dividendos en el segundo partido de la serie En cambio, ese es el recurso que tiene Chucky Robinson para evitar las tapas Habida cuenta de lo que pesa en la tapa de las características que Alirio le puso a Stanton Un recurso habitual de Clarence Chucky Robinson Buscar cuando no se puede el tiro con tablero en esa percepción que le hace en movimiento Cortando la zona pintada Ese tiro de un ladito, ni bien toca esa zona Para evitar justamente la llegada de una mano que despeje el lanzamiento Mencionado Fred, ahí en su mano derecha Me parece que cuando tiró el manotazo para evitar el pase de Mentecilla Se chocó contra su propio compañero, contra Alirio me parece Y esta Vega El cubano que le deja la pelota a Marcelinho Tira con marca encima, el tiro de la de dos puntos Cargaba otra vez a Alirio Consigue el balón Amaga, tiro que le podría haber definido de frente Sin embargo, hizo tirar de la espalda Vega, asume que fue un error Era un tiro de fácil conversión Nuestra efectiva Vega hoy, apenas 5 puntos para él 1 de 4 en campo, 2 de 4 en tiro libres Mentecilla con Martínez que penetraba la descarga Para Robinson, le cacheteaba el balón abajo Va contra el canasto y saca en segunda instancia la conversión Para descontar en el marcador Falló la primera, pero acertó la segunda 12 puntos para Robinson, es el goleador de regatas Ese rebote de Robinson fue el primero ofensivo en todo el partido para regatas La mala suerte del equipo argentino Se había caído Robinson, el rebote era cómodo para Martínez Pero se tropieza con su compañero que estaba caído Y hay pérdida de balón, no la puede asegurar Tiene que reponer Flamengo De todas maneras, y cuando la distancia sigue siendo Importantísima a favor del equipo brasileño Regatas está, o se lo ve, más concentrado, más metido Tratando de darle tiros más incómodos al ofensivo rival Y en el ataque, con mayor profundidad en su juego Intentando tiros que implique después de varios pases Una posibilidad más certera de 2 y 3 metros con más juego de los internos Marcelino en el 1 contra 1 ante Robinson Va de 3 afuera Innecesariamente absorbió toda la ofensiva Marcelino La falta de periodismo, no, balón para regatas Es muy difícil, muy delicada, muy sutil La línea que divide a un jugador importante de la hipotencia Marcelino está atravesando esa línea ahora mismo Qué doloroso debe ser para Fred Ese golpe en la mano y qué doloroso debe ser Perderse posiblemente el partido de mañana De acuerdo al grado de la lesión Por eso hablábamos, lo llamativo que es que esté tanto minutos en cancha Marcelino Arriesgándose a una posible justamente lesión Ahí estaba López para descontar la desventaja Que ahora es de 16 puntos El lanzamiento de Colónice, rebote de López Balón para Martínez Acelera el paraguayo Tiene la línea de 6.25, buen balón a la pintura La descarga, la descarga, el estanto empergante, la falta sobre él Colónice Le metió una bola bárbara Martínez ahí Y una puñalada fue a la defensa De Flamengo Siendo suro pareció que tenía la posibilidad del lanzamiento Pero quizá estaba desequilibrado Para esquivar Ese enorme poste que tenía como defensor Una gente comentó que este es estanto en Que la vida no ingresaron Nicaraco Nicarabajal En el equipo argentino Y dos jugadores que no estaban en la mejor condición física Bueno, apenas 7 hombres de regatas En el partido y con Temuto jugando apenas un minuto Fíjense como está en la regata Que tanto no haya intentado en menos el lanzamiento ¿Verdad para el sustento también? No Que ahora mejoró ese hombre Justamente Roberto López Pero en el juego interno En el primer punto Llamó mucho la atención Que no estuviera Casi distraídamente Ahora la ventaja es de 14 puntos Que no es poco Pero ya es otro partido Balón para Elio Que va contra el canasto Se apoya en el tablero Y anota Ahí está Martínez Rompiéndose al sexto Quiere abrir Recupera Elio Balón para Vega Que no salió de uno contra uno La llegada de Elio Con el doble salió la marca Sí, triple o doble A ver qué fue el doble Vamos a ver si se vive el de marca en los árbitros Estaba pisando, ¿no? Estaba pisando Está marcando el ladito del árbitro El que es un doble La señaló de dos puntos para Elio Que ha aportado un hito desde el banco Nueve puntos, tres de cuatro en dobles Nuevo pasaje de Lépez En este tercer cuarto Suma seis puntos Se escuchamos Así lo saltó con él No hay que convencer de algo que nos hiciste muy convencido, el técnico Santander, de terminar este tercer capítulo del partido con una ventaja de solo 10 puntos. Amagó acercarse a esa realidad, de hecho llegó a 14 la diferencia, pero para sostenerla en esa diferencia, para descontar, para tener un parcial favorable en este tercer cuarto, tiene que mantenerse muy atento, muy firme y muy solidario en defensa, y después elegir muy bien cada ataque. Ahora, también la respuesta del equipo brasileño es volver a tomar la marca personal y con dobleje en todo el campo de juego. López jugando con Martínez, y bloquea el balón, sigue Martínez con la pelota, quiere romper hacia el canasto, no es bueno el pase para Robinson, hay pérdida del conjunto argentino, tiene que reponer Flamengo. En la imagen del norteamericano Robinson. Helio se presenta al balón, recibe Vega, revierte a Lirio, otra vez Helio, profundo para Marcelinho, a ver si le juega la espalda Stanton, ahí recibe la media vuelta, tiro forzado, más allá de todo, una muy buena defensa de Stanton sobre Marcelinho. Este pasaje que él lo toma, ha armado muchísimo la producción ofensiva brasileña. Daniel sobre el cierre del primer tiempo, ya había hecho una buena defensa, lo que pasa es que todo lo que hizo antes fue extraordinario Marcelinho, y ahí López que vuelve a animarse con el tiro frontal, con el tiro desde el poste alto, vuelve a anotar. Trece puntos para López, en este cuarto Marcelinho, un momento, ahí está Helio, Marcelinho, y otra vez con la defensa de Stanton, que se agazapa, que le espera, ahí hay un bloqueo al balón, no, no lo aprovecha Marcelinho, a Lirio que va de tres, triple para Flamengo, la conversión para el equipo brasileño, uno contra dos, no se anima a Robinson, Martínez que se apura con el tiro de tres puntos, rebote y Wagner, séptimo. Helio, que choca, falta en ataque, al jugador argentino. Falta en defensa, quebrada el ataque. Montecchio no estaba parado, firme, pero como Helio embistió, ahí con su hombro izquierdo, una buena para Montecchio, que viene de los tumbos con los árbitros, ahí está Martínez jugando con Stanton, pase complicado para Montecchio, profundo para López, abre para Martínez, Chucky Robinson, buen tapón arriba de Wagner, agarra la corrida, son tres contra dos, el negocio para Flamengo, y saca la falta personal. También el Vega tendrá que ir el cubano de línea con dos lanzamientos. Los hombres que salen en ayuda, los hombres altos que salen en ayuda, van arriba, son muy altos, van bien a buscar los lanzamientos, cuando hay lanzamientos forzados de los jugadores de regata, son fáciles para taponar. Alberto López no se animó a jugar solo uno contra uno, después todo bajo, y después el paseo llegó muy sucio, pero Martínez se partió ahí muy defensiva, de desesperación, en el equipo argentino. Vega con el segundo lanzamiento, otro más, para Flamengo, tiene 7 Vega, es el cuarto gobernador de su equipo, otro es el Marcelino con 31, Alito con 10, y Alito con 9. Ventaja de 21 nuevamente, para el conjunto brasileño, Rivero, al poste alto, esta vez no se animó, López, el lanzamiento, tapaban, la media vuelta, de Roberto López, vuelve a anotar, el jugador argentino, 2 puntos más, para regata, se sigue, con su buena producción López, 2 puntos en este cuarto, de sus 15, el que empieza a aflojar, es Kami Robinson, que falló sus 4 tiros, en este cuarto, 4 de 10 para él, ahí va Marcelino, que empieza a fastidiarse, que no puede tirar con incomodidad, por eso, por eso, con un tiro muy lejano, y ahora no, no es bonito de la marca, porque, está en zona, está en zona, para más de la marca personal, y todo remoto ofensivo, para Flamengo, el quinto en este cuarto, el sexto de Alirio, en ataque, ahí va Marcelino, pero claro, lo que va a hacer, hay un dos, pero, la verdad no la tiene, por eso anotó, otro más, 5 de 3, si la defensa personal, y Marcelino tiene, esa oportunidad por ataque, está muy mal, pero bajando su eficacia en triples, 70%, 7 de 10, López que choca, tiro forzado, falla, la pelota que no supera, Robinson, la segura a Alirio, corre Elio, llega Vega, otra vez Elio, defensa lujida, no se animó, con el tiro de 3, puntos, Vega a la base, para reordenar la ofensiva, Marcelino, Elio, que rompe y descarga, Vega que va, de 3 afuera, rebote, le sale siempre sucio, a regatas, porque hay mucha presión, la descarga, de Rivero, sobre el estanto, el que saca la falta personal, tendrá que ir a la línea, lanzamiento es para Elio, ya hay una falta, sobre Rivero mismo, imagen de, Pablo, de Sampaio, este es con Daniel Rivero, me parece que fue lo que lograron, la falta de Daniel Vega, sobre Rivero, previa, a que decía Daniel, pero eso no hay lanzamientos, y consideran que había pase, se estaba dando los pasos, se había dado el pase, cuando le comien, va a ser uno, hay, para, regatas, anotó, Stanton, para el equipo argentino, ya con la falta personal, él tendrá que ir a la línea, y para Stanton, 3 de 4 en dobles, ir a la línea, donde también está, 3 de 4, más allá de la euforia, del contorno, de, hasta de la planilla, si Gregorio se concentra, para achicar esta diferencia, de entrar al último capítulo, con, lo que todavía se ganó, con 10 puntos de ventaja, la posibilidad del equipo argentino, está a la 30, entró Fernando, primera participación, en el juego para él, a Stanton, otro más, para por el 19, el conjunto brasileño, Marcelino que rompe, lanzamiento con tablero, otra conversión, una más, 36 para Marcelino, otro 9 en dobles, bueno ahí está fallando un poquito, si de 19 le pasan a 16, para acercarse a los 10, y ya pasan de vuelta, los 20 puntos de ventaja, las posibilidades matemáticamente están, pero son de tan difícil concreción, en términos lógicos, se puede decir que el partido se define, el peluado en Wagner, y Rivero, balón para el equipo argentino, era Alírio el que defendía, la salida, se equivocan, el pase Rivero, ni siquiera pudo poner la pelota, en cancha, séptima pérdida de regatas en el partido, la primera de Rivero, primero con el que va a seguir pidiendo, él, la pelota, es una sobrada, no tiene ningún sentido, porque se contabiliza, desde que toca el cuerpo, del receptor, todo está en juego la pelota, es decir, no, ni una especulación, como si hiciera falta en este partido, no es una especulación con el reloj, una canchereada, totalmente desproporcionada, y mediocre, para un jugador de la calidad, allá va Fernando, no podía con el rebote, Wagner, la pelota es para regatas, de imagen de Roberto López, ahí viene, cacheteaba Wagner, Rivero de tres, sí, triple, el triple, para el conjunto argentino, sobre el cierre del tercer cuarto, ya pasaron 30 minutos, de este partido, ventaja, y 19, para el conjunto brasileño, 74,55, porque le dieron, de dos puntos, arriba, entonces conversión, de dos puntos,